Buenos días, buenas tardes, depende de donde estén. Voy a poner mi cámara. ¿Cómo les va? Mi nombre es Ricardo Gil, soy uno de los fundadores de Axialend y me dedico a la consultoría y a hablar de estos temas con nuestros clientes. Espero que el tema de hoy, la influencia de las emociones en el liderazgo, les resulte útil y les sirva para sus trabajos o para sus vidas. Les propongo iniciar esta sesión hablando un poco de que en general las emociones es algo que no suele tener una gran reputación y la hipótesis es que si ustedes aprenden a distinguir y a incorporar las emociones van a ser líderes aún mejores de lo que son hoy. Entonces, quisiera arrancar esta presentación con, a mí me encanta este quote de Wayne Dyer que dice, cuando cambias la manera en que miras las cosas, las cosas que miras cambian. Entonces, quiero arrancar con un concepto de aquello que podemos distinguir y aquello de lo que podemos hablar. Porque hay una teoría, una hipótesis de que el mundo es algo objetivo allí afuera y que nosotros como observadores hablamos acerca del mundo. Y yo quiero rebatir esa hipótesis y para eso les quiero mostrar un par de ejemplos, así nos vamos metiendo en el tema de emociones. Imagínense, sea donde estén en el mundo, que esta noche es una noche clara sin nubes y sales y miras hacia arriba. Y yo, si estuviéramos ahora juntos en una sala, te preguntaría qué ves a la noche cuando miras hacia el cielo. Y seguramente me dirías estrellas. Y es cierto, si miras hacia el cielo ves estrellas. Ahora, imagínate que tienes un amigo que es un astrónomo y te da una pequeña clase de astronomía. Entonces te enseña que en el cielo, es verdad, hay estrellas, pero además tienes galaxias, tienes constelaciones, tienes nebulosas. Te enseña a distinguir los planetas de los satélites, perdón, los planetas de las estrellas. Te enseña que hay satélites en el cielo también, que hay satélites que son geoestacionarios porque giran con la tierra y otros que si prestas atención puedes ver al derrotero en el cielo. Bueno, tu amigo ve un cielo completamente distinto del que ves tú y lo que te va a pasar es que si al día siguiente vuelves a salir y vuelves a mirar para arriba, algo cambió en tu vida para siempre porque te resulta imposible ver el cielo que vistes ayer, porque ahora tienes distinciones, gracias a tu amigo, que antes no tenías. Un segundo ejemplo, levantas el capó de un carro y miras hacia adentro y qué ves, y me puedo imaginar la cara de muchos, algunos conocen de mecánica pero otros ven algo, y lo que seguramente hacen, acto seguido, cierran el capó y piden ayuda. Bueno, imagínate de nuevo que tienes un amigo mecánico que te explica que el motor es un sistema que está armónicamente constituido, que algunas cosas son input, influencias interdependientes de otras, y él tiene, tu amigo, distinciones que tú no tienes para intervenir en ese sistema. Entonces la hipótesis es que, aparte de que vas a aprender algo de mecánica, tu amigo puede intervenir en ese sistema de una manera que tú no puedes, porque tienes distinciones que tú no tienes. Ese es el primer concepto que les quería transmitir. O sea, que no es cierto que hablamos de aquello que está ahí afuera. Solo vemos ahí afuera aquello para lo que tenemos un lenguaje, aquello de lo que podemos hablar. La hipótesis es que cuanto más vemos, mayor es nuestra capacidad para intervenir ahí afuera. Y por supuesto el colorario es que cuanto mayor es nuestra capacidad de intervenir, mayor es la posibilidad de lograr los resultados que buscamos. Entonces, quiero traer a colación las emociones porque quiero hablar de las emociones. Imagínense que ahora les voy a dar una clase de astronomía o de mecánica. Les voy a enseñar unas ciertas distinciones de las emociones que les va a permitir a ustedes intervenir con las emociones de una manera que tal vez hoy no pueden porque es algo que está ahí afuera y que no tiene muy buena reputación. Entonces, lo próximo que me gustaría hacer es ir a esta hoja y hacer un testeo rápido con ustedes. En sus ámbitos laborales, de 1 a 5, donde 1 es, no son bienvenidas y 5 son celebradas. ¿Qué reputación tienen las emociones? Pueden leer ahí el QR y responder en línea. Adelante, espero un minuto, bueno, ahí ya están respondiendo, escondo las respuestas. Del 1 al 5, ¿qué reputación tienen las emociones? Muy bien, ahí están respondiendo, 10. Les va a llevar unos segundos nada más. Tienen que mover la barra hacia donde ustedes creen que es la reputación que tienen las emociones en su ámbito laboral. Esperamos, esperamos unos segundos más. Bueno, voy a mostrar. Bueno, ahí está. 3,1. Pero miren, si yo pongo el cursor ahí, hay varias personas que dijeron 2. 2, una persona que dijo 1 y algunas que dijeron 4 y 5. Quiere decir que hay una dispersión en la forma en que ustedes perciben que son recibidas las emociones en sus ámbitos laborales. Muy bien, excelente. Después les vamos a mandar toda esta información. A ver, la inteligencia emocional tiene impacto en tres dimensiones. La dimensión individual, la dimensión de la tarea o impersonal, y nosotros la llamamos el IT, la parte impersonal, y la interpersonal o la del WE o la del nosotros. Entonces, las emociones, tal como vamos a ver en esta presentación, tienen impacto en las tres dimensiones. En la capacidad de ustedes de entregar, cómo ustedes se sienten como líderes en sus organizaciones, pero también cómo interactúan entre ustedes. Y quiero empezar diciendo que las emociones no son propias del ser humano. Las emociones han ido evolucionando con el ser humano y son propias también. Ustedes, si tienen mascotas en sus casas, acordarán conmigo en que las emociones tienen... Las mascotas también sienten emociones. O sea, no es que es propia del ser humano. Quiero darles una pequeña distinción de los tres cerebros que tenemos como seres humanos. El reptiliano, que es el más atávico de todos, el más primitivo, es el cerebro de los instintos. El que te hace reaccionar inmediatamente cuando estás por poner un pie en la calle y ves venir un auto. Es el cerebro que nos permitió pelear, huir o congelarnos frente al peligro. Después está por encima de ese, el cerebro, el mamífero o el paleomamífero, que es donde yacen las emociones. También, como decía, los animales tienen esa capacidad de sentir emociones. Y por último, recubriendo todo, está el neocórtex, que es el cerebro que tenemos los seres humanos, que es el cerebro de la razón, del pensamiento lógico, y que nos permite decir estoy sintiendo una emoción. Esa es la gran diferencia con el resto de los animales. Los animales pueden sentir las emociones, pero no pueden hablar de ellos o no pueden pensar en ellos sintiendo emociones. No se pueden separar de la emoción. Por lo tanto, el cerebro reptiliano es el que define la acción, el mamífero, las sensaciones o las emociones, y por último, el pensamiento es el del neocórtex. Entonces, quiero hacerles una pequeña pregunta. Vamos a hacer un pequeño ejercicio ahora. No se preocupen porque no tienen que hablar, no tienen que hacer nada. Simplemente tienen que seguir las instrucciones que yo les voy a dar en unos segundos. Si yo les preguntara, las emociones son rápidas, ¿verdad? O sea, acontecen. Cuando tú te das cuenta que tienes una emoción, seguramente esa emoción ya existe y ya es parte de tu pensamiento. Entonces, yo les pregunto a ustedes, imagínense que me tienen que responder, háganlo en su cabeza. ¿Qué es lo que viene primero? ¿La emoción o la historia acerca de la emoción? Ahora me puedo imaginar muchos de ustedes pensando, la historia viene primero, o muchos otros pensando, no, no, la emoción viene primero porque es muy rápido y después me cuento una historia. Entonces, para explorar ese tema, les voy a proponer hacer un pequeño ejercicio que es una visualización individual. Entonces, sea donde sea que estén, les pido que se sienten en sus sillas en este momento. Déjenlo, si tienen algo en la mano, coloquen las manos sobre sus piernas, siéntense derecho en sus sillas y tomen una respiración profunda, así. Inhalan por la nariz y exhalan por la boca. Otra más. En la próxima, pueden cerrar los ojos, tratándolos de nadie, inhalan por la nariz y exhalan por la nariz. Y van a un ritmo normal de respiración, inhalación y exhalación. Noten su respiración, su cuerpo, el peso de su cuerpo, el peso sobre la silla, los pies en el suelo, las manos sobre las piernas. Noten su cuerpo, si tienen alguna molestia, algún dolor, sin juzgar, solo noten. Noten los sonidos del lugar donde están, los sonidos cercanos, los lejanos. Y vuelvan su atención nuevamente a la respiración. Desde ese lugar de centro, de quietud, imagínense que es un día soleado, primaveral, con una temperatura agradable, y estás conduciendo tu carro hacia el colegio de tu hija. Tu hija tiene seis años y planearon encontrarse en el colegio y van a pasar la tarde juntos. Estás conduciendo, anticipando ese momento de encuentro con tu hija y de la tarde que vas a pasar junto con ella. ¿Qué emociones, pensamientos, sensaciones sientes en este momento? Continúas conduciendo y llegas al punto de encuentro, el que estaba previsto con tu hija. En el lugar que tu hija debía esperarte, tu hija no está. ¿Qué pensamientos, sentimientos, emociones experimentas ahora? En ese momento suena tu teléfono, atiendes y es tu esposo o esposa que te dice Me olvidé de avisarte, pero yo estaba por la zona y decidí recoger a nuestra hija. Está acá en casa conmigo, vente que acá te esperamos. ¿Qué pensamientos, sentimientos, emociones sientes ahora? Nota tu respiración, el lugar donde estás sentado, los sonidos lejanos y cercanos. Nota tu cuerpo, el peso de tu cuerpo, en la silla, los pies en el suelo, las manos sobre las piernas. Y lentamente vas volviendo a este espacio y a este momento en el tiempo y puedes abrir los ojos. Me encantaría verles las caras ahora, pero lo que quiero ilustrar es que lo que aconteció mientras yo les iba contando la historia, la historia fue siempre la misma y siempre fue una historia. Su hija nunca estuvo en peligro, pero la historia que tú te contabas sobre lo que estaba pasando fue cambiando, es decir, pasaba algo en el mundo exterior, ibas conduciendo, tenías una serie de percepciones físicas, sensaciones. Eso te hacía contarte una historia y eso generaba una cierta emoción. Una emoción de placer primero, tal vez de miedo, de ansiedad, de terror después, y por último una emoción de enojo con tu cónsuge, pero al mismo tiempo de alivio de que tu hija estaba segura. Y esa emoción es lo que genera una acción en consecuencia. Y eso es un círculo. Ahora, ese círculo, lo que acontece es que entre la emoción y las historias, eso puede convertirse en un círculo virtuoso o en un círculo vicioso. Por eso es muy importante, a medida que avancemos ahora en este pequeño concepto de inteligencia emocional, entender que las emociones siempre son coherentes y consistentes con las historias que nos contamos acerca de ellas. Entonces, la primera conclusión es que cuando alguien está en un estado emocional, esa emoción tiene total sentido dada la historia que la persona se está contando. Entonces, de nada sirve cuando te encuentras a alguien en un estado emocional, desafiar la emoción diciéndole, por ejemplo, vamos, no vale la pena estar triste por eso. Si no valiera la pena estar triste, la persona, y no se contaba una historia coherente con eso, no estaría triste. No sé si a ustedes alguna vez les pasó que están tristes y viene un amigo y te dice, vamos, arriba ese ánimo, vamos al cine. ¿Cómo se sienten cuando su emoción no es validada? Seguramente mal, porque dada la historia que nos contamos, la emoción tiene sentido. Entonces, el primer concepto que les quiero transmitir es, siempre la emoción tiene sentido dada la historia que nos contamos. Entonces, el primer paso de inteligencia emocional es aceptar la emoción tuya y la del otro 100%, porque si no aceptas la emoción, no puedes después investigar la historia que la subyace. Entonces, quiero hacer una pequeña pausa ahí y moverme a, después vamos a hacer la intervención, el desafío sobre la historia, pero primero quiero explicarles, muy brevemente, un pequeño vocabulario emocional. De nuevo, todo esto se lo vamos a mandar, pero quiero hablar de cuatro emociones básicas, que son emociones de dolor, que suelen estar muy presentes en nuestra vida, pero también en nuestro trabajo. Esas emociones son las emociones del enojo, la tristeza, el miedo y la culpa. A ver, yo les digo que todas las emociones tienen una historia por detrás. Como vimos antes, si tú no te contras esa historia, no vas a sentir enojo o tristeza o miedo o culpa. Entonces, ¿cuál creen que es la historia que subyace la emoción del enojo? Es una historia arquetípica que dice algo así, alguien hizo algo malo o pasó algo malo que alguien no debería haber hecho o que no debería haber pasado. Si yo no tuviera un juicio de que eso no debería haber pasado, es imposible sentir enojo. Entonces, pasó algo malo que no debería haber pasado en mi opinión. Lo que les quiero proponer es que la acción, ¿cuál creen que sería una acción constructiva frente al enojo? Bueno, puedes no hacer nada o puedes hablar o generar una conversación con la persona que te generó el enojo y tener una conversación de reclamo, una conversación de reparación, o si eso no fuera posible, de elegir perdonar al otro o perdonarte a ti mismo por haber sentido ese enojo. La consecuencia de no hacer eso es que vas a entrar en un espacio de resentimiento. Después les voy a dar algunas preguntas para investigar la emoción del enojo. No lo vamos a hacer hoy, pero se las voy a mandar para que puedan usarlo frente a alguien que está sintiendo una emoción del enojo. Vamos a la emoción de la tristeza. ¿Cuál es la historia, ustedes creen, arquetípica de la tristeza? La tristeza es parecida al enojo, pero sin el juicio. Es decir, algo malo pasó o va a pasar, pero está relacionada con la facticidad. O sea, tú te sientes triste, no sé, se muere alguien de la familia. Imagínate que se muere de repente, estabas sano. Al principio puede ser que sientas enojo, porque tienes el juicio de que esto no debería haber pasado. Cuando el enojo pasa, lo que queda es la tristeza. Tú puedes sentir tristeza por algo que pasó o por algo que sabes que va a pasar. Por ejemplo, sabes que en dos años te vas a jubilar y eso, o te vas a retirar de tu trabajo, y eso te hace sentir tristeza anticipada, está relacionada con la facticidad. La acción para hacer con la tristeza es darle un espacio para hacer el duelo, para aprender. Piensa que de alguna forma sientes tristeza porque existió algo que tenía mucho valor para ti. Entonces, hacer ese espacio de duelo y darle lugar a la tristeza es algo que muchos equipos en las compañías no hacen. Imagínense, se pierde un cliente, pierden un contrato. Y es muy común en las compañías decir, bueno, perdimos un contrato, sigamos adelante, vamos al próximo cliente. Mi recomendación es que puedan abrir un espacio para que cada uno pueda decir, bueno, ¿cómo nos sentimos frente a este evento que se terminó y que todos teníamos mucha ilusión? Si tú no puedes crear un espacio para sentir las emociones, no vas a sentir ni las emociones de dolor, ni las emociones de alegría. El costo de no hacer el duelo es la represión o la resignación. Vamos al miedo. El miedo, de la misma manera que la tristeza es una emoción del pasado y de la facticidad, el miedo tiene que ver con el futuro y con la posibilidad. Es imposible sentir miedo por algo que pasó. Siempre vas a sentir miedo por algo malo que puede pasar o puede haber pasado. Mi hija no está. ¿Qué pudo haber pasado? Alguien se la llevó. Y siento miedo frente a esa posibilidad. La acción frente al miedo es prepararme y mitigar. Si tengo miedo de volar, una cosa que podría hacer es aprender acerca de los sistemas de seguridad de los aviones, entender que son súper redundantes, que es mucho más posible tener un accidente de carro o en la calle, que tener un accidente en un avión. Eso va tal vez a mitigar mi miedo. Si yo no mitigo o me preparo para eso, lo que genera es una situación de ansiedad. Y por último, la culpa. La culpa es la contracara del enojo. El enojo es alguien hizo algo malo que no debiera haber hecho. Y la culpa es yo hice algo malo que no debiera haber hecho. Por lo tanto, de la misma manera que la acción sugerida para el enojo es el reclamo al otro, la acción sugerida para la culpa en este caso es la disculpa. Ofrecer reparación y perdonarme a mí mismo. El costo de no lidiar con la culpa es una situación mucho más existencial que es la vergüenza. La diferencia entre la culpa y la vergüenza es, la culpa es hice algo malo y la vergüenza es soy algo malo. Es muchísimo más existencial que la culpa, que es eventual. Ese es un vocabulario emocional. Esta es la clase de mecánica. Esta es la clase de astronomía. Siempre que encuentren a alguien que está triste es porque tiene una historia de que pasó algo malo. Entonces, las emociones no son, o sea, la gran diferencia son información. Nos están dando la información de que algo valioso puede estar a riesgo, de que algo valioso se puede haber perdido, etcétera, etcétera. Entonces, hay dos pasos para el manejo consciente de las emociones. En primer lugar, como les dije antes, no tiene sentido desafiar la emoción porque hay una historia que la subyace que hace que la emoción tenga sentido. Por lo tanto, primer paso, aceptar incondicionalmente la emoción tal como aparece, porque hay una historia. Y segundo paso, pero solamente después del primero, una vez que lo hiciste contigo o lo hiciste con otro, de aceptar por completo la emoción, dedicarle un tiempo a investigar esa emoción de manera crítica. O sea, no intentar analizar la emoción o criticarla directamente. Manejo consciente de las emociones. Primer paso, como ya se puede imaginar, darse cuenta que siento la emoción. O sea, una cosa es sentir la emoción y otra cosa es que la emoción seas tú. Entonces, a mí me encanta cuando hablo de este tema, es esta es la emoción y este eres tú. Imagínate que en esta situación, me imagino me están viendo en la cámara, la emoción te tiene a ti y tú eres la emoción. Aquí no tienes ninguna capacidad de acción. El primer paso que dice reconocer la emoción es hacer este movimiento. Es que tú tengas la emoción. Entonces, si tú tienes la emoción, tienes opciones. Si la emoción te tiene a ti, no tienes opciones. Segundo paso, como dije antes, aceptar la emoción de manera incondicional y compasiva, porque dada la historia, la emoción tiene todo el sentido del mundo. Tercer paso, darte cuenta de que puedes darle lugar a la emoción y al mismo tiempo no actuar la emoción. Decirle a tu hijo, tengo ganas de matarte, no quiere decir que lo vayas a actuar. Quiere decir que puedas reconocerte a ti como un espacio emocional y al mismo tiempo reconocer que tú eres más que la emoción que puedes decidir qué hacer con eso. Solamente después de reconocer, aceptar y autorregular, vas a explorar la historia que la subyace. Siempre que sientas una emoción dolorosa, hay una historia que la subyace. La tristeza, como dijimos antes, algo malo pasó o va a pasar. El enojo pasó algo malo que no debería haber pasado. El miedo, algo malo puede pasar. Algo malo le puede haber pasado a mi hija. Y la culpa, yo hice algo malo, es la contracara del enojo. Y una vez que exploraste la historia, como vimos antes, puedes tomar una acción consciente e intencional. Expresar productivamente la emoción, reclamar si estás enojado por algo, disculparte si hiciste algo malo que no deberías haber hecho, etcétera, etcétera. Pero nunca tomar acción sin primero aceptar, aceptar incondicionalmente, haber reconocido antes, autorregular y entender la historia que la subyace. Esos son los cinco pasos de una inteligencia emocional. Antes de abrirlo a preguntas, quiero, volviendo a mirar este pequeño cuadro que a mí me encanta, cuál es la relación entre la emoción y la emoción. Si es verdad que hay una historia detrás de cada emoción, quiere decir que una vez que hiciste los tres primeros pasos y te decides a explorar la historia, hay preguntas para cada una de estas emociones dolorosas. Entonces, yo les dije antes que el enojo tiene que ver con algo malo que pasó que no debería haber pasado. Entonces, si estás enfrentando o si estás lidiando con alguien en tu equipo que está en un estado de enojo, perfectamente le puedes hacer estas preguntas. ¿Qué te enoja? ¿Qué daños sufriste? ¿Quién crees que te lo provocó? ¿Qué límites transgredió esa persona? ¿Tienes evidencia? ¿Se te ocurre alguna forma de expresar tu reclamo de manera efectiva? ¿Se acuerdan? Reclamar. ¿Se te ocurre alguna forma de reducir el daño, obtener compensación? Reparar. ¿Hay algo más que necesitarías hacer? Por ejemplo, perdonar. ¿Se acuerdan que era? Reclamar, reparar y perdonar o perdonarse para estar en paz. Esas son las preguntas del enojo que responden a la historia arquetípica. Algo malo pasó y no debería haber pasado. El miedo, que recuerdan que era del futuro, algo malo puede pasar. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te da miedo? ¿Te causa ansiedad? ¿Qué es lo que te imaginas que podría suceder? ¿Cuál sería el impacto si eso sucediese? ¿Qué te hace pensar que puede suceder? ¿Se te ocurre alguna forma de reducir la posibilidad? ¿Se te ocurre alguna forma de reducir el impacto si sucediera? Prepararse, mitigar. ¿Hay algo más que deberías hacer para estar en paz? Preguntas bien concretas que cuando se las haces a alguien que está en este estado emocional, una vez, de nuevo lo quiero decir, quiero repetirlo cien veces, después de haber aceptado incondicionalmente la emoción, nunca hagas estas preguntas al principio. Siempre reconoces que hay una historia, algo que le preocupa, algo que a la persona le da miedo y solamente después de haber aceptado incondicionalmente puedes entrar en este espacio. Y lo mismo para la tristeza, ¿qué te entristece? ¿Qué crees que perdiste? O para la culpa, ¿qué daño has causado? ¿Qué malo hiciste? ¿Puedes pedir disculpas? ¿Puedes reparar el daño que causaste? ¿Puedes auto-perdonarte si no puedes ni reparar ni pedir disculpas? Y siempre las preguntas terminan con ¿hay algo más que necesitarías hacer para estar en paz? Esta es una forma de darle un enfoque lógico a las emociones, incorporarlas en su repertorio de líderes que creo que les van a permitir ser líderes muchísimo más efectivos porque las emociones son excelentes, excelentes, informantes es muy malo cuando son tus amos, cuando tú estás a expensas de la emoción, pero son excelentes cuando son tus consultores, cuando son las personas o esa voz que te informa de que hay algo que está pasando que a ti te importa. Entonces, quería parar acá, acá hay un QR que ustedes pueden leer y mandarnos sus datos, les vamos a mandar esta presentación a todos los que lo deseen, encantado de hacerlo, y bueno, y ahora quería abrir un espacio para responder preguntas que puede haber en la audiencia. yo tengo abierto el chat y estoy recibiendo algunas. Acá dice, ¿cómo lidiar con un quiebre emocional de alguien en mi equipo? Bueno, como decíamos antes, o sea, si alguien está en un estado emocional, lo primero es recordar, porque lo vimos en este pequeño webinar, que hay una historia que hace que la gente, la persona, esté en ese estado emocional. Si no hubiera esa historia, la persona no estaría en ese estado emocional. Entonces, reconocer que la persona está en un estado emocional, aceptar la emoción 100%, entonces, por ejemplo, las preguntas del miedo, imagínense que la persona está en un estado de miedo, bueno, ¿qué te preocupa? ¿qué te da miedo? ¿qué te imaginas que podría pasar? Fíjense que no está desafiando para nada el miedo. ¿Hay algo que pudieras hacer? ¿Cuál sería el impacto si esto pasara? ¿Algo que pudieras hacer para mitigar la posibilidad hay algo que pudieras hacer para reducir el impacto? ¿Hay algo más que necesitas hacer? O sea, esto es bien práctico para abusar con alguien de su equipo que esté en un estado emocional. ¿Cómo ayudar a otros a lidiar con la frustración y ansiedad de no lograr el resultado? Pienso en los millennials, en el contexto de inmediatez. es una gran pregunta, que están buscando desesperadamente crecer. Bueno, yo estoy trabajando con muchos startups de jóvenes, milenios, que tienen esa cosa de la velocidad. Bueno, eso es bastante contraintuitivo, porque fíjense que para hacer la pequeña visualización que hicimos, que yo los ayudo hacer, es una visualización que requiere bajar la velocidad más que aumentar la velocidad. Es como, para poder ir profundo, lo primero que tienes que hacer es bajar la velocidad, respirar, a mí me gusta llamarlo moverse de la velocidad de la luz a la velocidad de la vida, ¿no? From the speed of light to the speed of life. Piensen en la velocidad de la vida. La vida en un bosque, todo ocurre, todo es hecho, no hay desperdicios y todo tiene un ritmo. Entonces, para mí, una buena forma de ayudar a los milenials a conectarse con este tema de las emociones y las ansiedades que produce la velocidad y el mundo buca, volátil, incierto, complejo y ambivo, es enseñarles a respirar. Porque si tú estás en este estado emocional donde estás tomado por la emoción, a veces recibo estas preguntas en nuestros talleres, ¿no? ¿Cómo hago para hacer este movimiento? Digo, bueno, hay algo que tú no puedes no hacer, siempre tienes que respirar y tú puedes respirar de manera consciente o puedes respirar automáticamente. La invitación es a que tomes una respiración de conciencia. Si tú puedes hacer esto, puedes hacer, si tú puedes hacer una respiración de conciencia, eso te ayuda a hacer este movimiento. Si tú ni siquiera puedes hacer una respiración de conciencia, no tienes cómo entrar en ese campo expandido donde tú eres más que la emoción. Entonces, la paradoja, y yo soy un gran defensor de las prácticas de respiración consciente o ejercicios como el que hicimos hoy, no tiene que ser algo esotérico, no es que tienen que sentarse una hora a meditar cada día para entrar en un espacio de conexión emocional, pero prestar atención a la respiración, notar su cuerpo, notar el peso de su cuerpo, notar que están en un lugar y notar cómo se siente su cuerpo, pueden ayudarlos a hacer este movimiento, entonces, en ese lugar, en ese lugar, reconociendo que hay una historia, poder explorar la historia que hay por detrás de la emoción. Pero si no pueden hacer esa respiración de conciencia, es muy difícil porque te vas a ir, todos habrán visto o leído Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? si tú quieres entrar por el agujero del conejo, vas a ir tan profundo como quieras ir, y esa profundidad tiene que ver con la capacidad que tú tengas de poder conectarte con lo que te está pasando, entonces, hay algo de conciencia que yo los invito a que sea una respiración de conciencia que te permita entrar en ese espacio. ¿Qué otras preguntas? ¿Cómo gestionar a un equipo que es apático? Es decir, no muestran interés por mejorar la convivencia y resultados del área. Yo creo que si yo fuera el líder de un equipo apático, eso me generaría, tratando de hacer una correlación con lo que acabamos de aprender hoy, ¿no? Me generaría una emoción de frustración parecida al enojo, ¿no? Es como, esto no debería estar pasando. Entonces, me puedo imaginar que es una emoción mía. Imagínense que el equipo es apático y está bien con esa apatía, pero ustedes no están conformes, están frustrados, están enojados, están disconformes. Bueno, ahí, primero conectarme con que me estoy contando una historia que esto no debería estar pasando, entonces, tal vez, poder, una vez que pude hacer esa respiración de conciencia, ¿no? No encararlos y decirles, reclamarles, gritarles, maltratarlos, porque estoy en un estado de frustración, sino que hacer esa respiración y pueda sentarme con mi equipo y decir, a ver, equipo, quiero proponer hoy, en vez de hablar de todos los temas que tratamos en nuestras reuniones de staff, quiero invertir unos minutos en hablar de cómo trabajamos juntos. Para mí es muy importante, estoy inventando, para mí es muy importante sentir entusiasmo, el impacto que nosotros hacemos, el orgullo de venir a trabajar todos los días y porque estamos ayudando a otros, porque estamos contribuyendo de alguna forma con el producto o servicio que hacemos a que el mundo sea un lugar un poco mejor, un poco más consciente, un poco más empático, etcétera, etcétera. Y esa es la razón que a mí me impulsa y me encantaría saber qué los impulsa a ustedes, porque a veces tengo la sensación de que para ustedes esto, y puedo estar equivocado, pero para ustedes esto es algo muy transaccional, que vienen porque es un trabajo, que tienen que venir, pero me encantaría y yo sé que eso es algo que viene de adentro hacia afuera y no puedo hacer que lo sientan, pero quiero entender si ustedes sienten o no ese entusiasmo, yo no lo percibo y si no lo sienten, ¿qué les haría sentir ese entusiasmo? Porque estoy dispuesto a hacer cosas que los entusiasmen a ustedes, porque tengo la hipótesis de que si yo estoy entusiasmado y ustedes están entusiasmados, este equipo va a ser increíblemente más exitoso y todos vamos a tener más posibilidades de promoción y todos vamos a crecer profesionalmente. ¿Qué piensan? Esa sería, por ejemplo, una conversación que podría tener desde un lugar consciente, pero si hablo desde la frustración y del enojo, entonces la conversación va a ser muy mala. No sé si eso, ojalá que esto les haga sentido, pero estoy haciendo la acción de hacer un reclamo productivo, pero más que un reclamo, abrir una conversación para entender, porque yo podría descubrir a partir de que abro una conversación de que ellos no se sienten inspirados por mí, podría pasar, y si yo puedo crear las condiciones de seguridad psicológica para que mi equipo me lo diga, entonces podríamos tener una conversación, decir, miren, nunca pensé que iba a escuchar esto y yo quiero inspirarlos y quiero saber qué cosas podía ser distinto que los inspiraría, porque siento que es mi rol como líder inspirarlos a ustedes que son parte de mi equipo, porque nunca les puedo pedir entusiasmo si yo no soy capaz de generar esa inspiración y ese entusiasmo en ustedes, esa resonancia empática con ustedes, ¿qué podía ser distinto? Estoy abierto a recibir feedback. Yo sé que tener esa conversación parece sencillo, es sencillo, pero no es fácil, o que requiere entrar en este espacio de conciencia para poder hablar de este tipo de cosas. voy a chequear a ver si entró alguna otra pregunta. Bueno, a ver, no tengo más preguntas, espero sinceramente que esto les haya dado alguna pequeña insight en cómo pueden incorporar las emociones de una manera consciente, de una manera lógica, que las emociones son como la mecánica o como la astronomía. Si tienes distinciones y entiendes lo que está pasando, puedes intervenir de una forma mucho más efectiva. Déjenos, por favor, sus datos en ese QR, nos mandan los datos de contacto y encantadísimos les mandamos la presentación y acuérdense que están las preguntas de las emociones para que puedan usar con personas de sus equipos que se encuentran en un estado emocional y no tienen que elegir entre en Argentina tenemos un término que no sé si ustedes lo usan que se llama fingir demencia, es como que alguien está en un estado emocional y todos pretendemos que no pasa nada, que somos seres completamente racionales y que las emociones quedan en la puerta. Bueno, eso, mi experiencia es que eso no es así. Así que, bueno, estamos en los 50 minutos que habíamos dicho que iba a durar este webinar, quiero honrar esto porque sé que todos tienen agendas muy ocupadas, voy a parar de compartir la cámara, perdón, quería parar de compartir mi presentación y ahora comparto la cámara. Así que, bueno, les quiero agradecer mucho a todos y ojalá que esto que hablamos hoy les haya sido de servicio para ustedes. me encantaría que puedan usarlo y me encantaría que nos manden feedback si es posible, si les resulta útil, mi aspiración hablando de esto era hacer algo bien práctico y que puedan usar hoy mismo si fuera el caso. Les mando un gran abrazo a todos, gracias por participar y nos vemos. Adiós. Gracias.